Muy buenas tardes, bienvenidos a la televisión pública Fueguina. Aquí estamos, dispuestos a seguirle contando lo que ha sucedido en materia deportiva durante el fin de semana. Aprovechamos para saludar a la ciudad de Río Grande, a Toluil y por supuesto a toda la gente que nos sigue aquí en la capital provincial. Ha comenzado la participación argentina en Copa Libertadores de América después del Mundial. Hoy va a jugar Boca, mañana lo va a hacer River. Tenemos un cumpleaños ilustre, pero esto lo vamos a dejar para el último bloque. Por supuesto, pedirle al señor director la tapa del día. Vamos a hablar de esquí de fondo y para ello vamos a traer a quien más sabe, el histórico CEO, el histórico director de la prueba. Fin de semana diferente, porque tendremos Marcha Blanca y Ushuaia López juntas el domingo. Buenas noticias para los fueguinos que estuvieron en el Open de Taekwondo WTF allí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cosecha de medallas, nos lo cuenta Julio Cruz. Vamos a hablar de esta segunda fecha parcial de la Copa Ushuaia de Futsalafa. Seis partidos el día sábado, se jugó el lunes, se juega hoy por la noche, pero hay partidos postergados. Tenemos toda la cobertura. Ahí estamos. Vamos a comenzar como debe ser, siempre se dice primero las damas. Bueno, vamos a comenzar con las chicas del Futsalafa, porque hemos recorrido los gimnasios y las encontramos en cancha 4 del Polideportivo Hugo, de cancha 4 Hugo Itala Favale, del Polideportivo Augusto Lacerre. El Futsalafa, le pedimos al señor director las imágenes, que estuvieron allí, en esa cancha. No es el lugar natural, pero tienen tantos partidos. Recordar que están en dos divisionales, tanto en la primera A como en la primera B. Las chicas regresaron. Se jugó también en el gimnasio de Campolter en las 640 viviendas. Y lo cierto es que en este caso las chicas punteras de la B son las que tienen la camiseta Borrabino, la escuela de futsal MB. Se le había complicado el inicio, pero después terminaron ganando holgadamente quienes parecen que van camino a la principal categoría. Las chicas que vestían la camiseta de Campolter, que cambiaron de club y por eso tuvieron que bajar de categoría. Están naciendo en la inmediata inferior segmento. No tuvieron inconveniente, ganaron 10 a 1 y las chicas se encaminan. Estuvo la B en cancha 4, la principal categoría también en el gimnasio de Campolter. Las chicas que descansaron un fin de semana, pero este se sumaron a la actividad salonera del Futsal AFA. Vamos a darle cierta continuidad porque decía que segundo fin de semana para la Copa Ushuaia, lo que sucedía cerquita de allí el día sábado en el microestadio José Cochocho Vargas. Originalmente la Liga Ushuaiense, el departamento de futsal, había programado algunos partidos más. Tuvo que reprogramar algunos porque no contó a mitad de tarde con justamente el escenario. Le pedimos al señor director las imágenes de lo que sucedía. Bueno, tuvimos este partido que es un club nuevo. Estamos hablando de club de amigos, el equipo tachero con los colores negros con vivos amarillos que iba a dar cuenta que le iba a ganar a Arturo Prat, iba a conseguir esta primera victoria dentro de este campeonato que tiene como característica principal el hecho de que está juntando a la divisional A y la divisional B. Lo cierto es que logró la primera victoria el equipo de club de amigos y que de una forma u otra está en la primera B dentro del departamento futsal de la Liga Ushuaiense, pero pudo doblegar. Después, bueno, algunos resultados llamativos como la igualdad en cero entre camioneros y escuela de futsal MB. Fue uno de los resultados sorprendentes del fin de semana. Ganó el campeón, ganó Ateneo Fútbol Club, el último campeón de esta copa instaurada hace un par de temporadas. El empate del equipo de camioneros y escuela de futsal MB también se sumó la igualdad en dos tantos entre Campo Alter y la gente de Centro Galicia. Habrá que ver qué pasa con la reprogramación de estos partidos. Todavía no tenemos información oficial. Lo cierto es que sí se ha jugado el día lunes victoria de Filial Ferro y esta noche también tendremos partido correspondiente a la segunda fecha. Estuvimos en la cancha, como vio en el microestadio, la palabra del arquero de Club de Amigos. Estoy hablando de Martín Mella. Estamos formando un club realmente, nos sentimos parte también del club. Son las primeras armas del equipo en esta disciplina, digamos. Y contentos, hemos logrado un equipo largo. Tenemos muchos jugadores, estamos jugando todos, todos a un buen ritmo, con el chuse también de técnico. Así que bien, contentos y por suerte hoy pudimos ganar. Así que contentos por eso también. Hablando un poquitito de esta Copa Ushuaia, también tiene este condimento, ¿no? Que también se puedan rozar con los equipos de la máxima categoría, de la A, que se puedan mezclar entre la B y la A. Sí, la verdad que eso está espectacular. Está muy bueno, te da roce, mejora el nivel para todos y entusiasma también para seguir entrenando, para seguir mejorando. Y así estamos todos, todos en ese camino, contentos. Más allá de esta Copa Ushuaia, imagino que la idea es por ahí despegarse, consolidarse en la segunda división, pero también meter un saltito de calidad. Sí, ese siempre es el objetivo, pero bueno, como hablábamos, es el primer año, así que lo primero que queremos hacer es tener rodaje. Esto nos sirve también para agarrar rodaje fuera del torneo. Y sí, la idea siempre es pelear ahí arriba. Felicitaciones por el andamiaje del equipo, te dejo micrófonos abiertos sin duda también para que agregues lo que consideres, las claves del grupo, más que nada, cómo se viene dando todo. Dale, bueno, muchas gracias, un abrazo grande a todos. Y bueno, sí, al equipo que somos un montón y estamos todos metidos y todos tirando para el mismo lado. Ahí estaba Martín Bella, exjugador de básquetbol, porque lo hemos cubierto en su juventud, también jugando al básquetbol, pero también sabemos de sus orígenes, bien chiquitito, defendiendo los colores en el fútbol infantil de Mutual Banco Tierra del Fuego. Nos vamos, camino a la primera pausa, comenzamos a abrigarnos porque se viene Pablo Balchef y hablamos de todo lo que va a suceder el fin de semana con el esquí de fondo. Ya se viene entonces Pablo Balchef, el CEO de Marcha Blanca, Ushuaia López, el hombre del club andino Ushuaia, el director histórico de estas carreras. Muchas novedades para este fin de semana porque por primera vez Ushuaia López y Marcha Blanca el domingo juntos. Ya venimos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete!